Bueno, Chelo, otro encuentro de minibasket, todas las categorías formativas, los menores, de los chiquititos, a disfrutar, ¿no? Vemos los chicos disfrutando. Sí, por el octavo, la octava fecha del clausura, o sea, lo dividen en dos mitades del año, esta es la octava fecha, nos toca venir a visitar a Deportivo Madrid y traemos Baby, Escolita, pre-mini-mini. Me decías que dentro de un tiempito tiene una gira programada por distintas ciudades con estos chicos. Sí, con los chicos de 9 a 12 años, el equipo rojo y el azul, vamos a Viedma, después ahí a Bahía Blanca, a estudiantes, y terminamos en Pigüé, que los recibimos hace unos 15 días, así que le devolvemos la visita y aprovechamos un feriado y hacemos una mini-gira un día en cada ciudad, jugar, viajar y seguir conociendo otros clubes y otros profes, otros compañeros. Hablaba recién con Rodrigo y comentábamos esto de la posibilidad de que hasta los 12 años esto sea mixto, ¿no? Que hace tiempo no era así. No, no era así. Después ya hubo un cambio que empezó a aparecer, por ejemplo, Andrea Fernández, que llegó a la selección argentina, que salió de mini-basket mixto, que teníamos nosotros en ese momento en Bron, después se paró un poco el femenino y ahora volvió a resurgir a partir de un movimiento de la Confederación Argentina, de que le está dando mucha hincapié a los clubes que tienen que tener femenino, el haber ganado los Juegos de la Araucanía otra vez nos puso en un plano al femenino bastante importante, y nosotros haciendo un trabajo bastante grande, nosotros el año pasado obliga a la asociación a tener femenino, si no, no podía jugar en primera masculino, eso fue obligatorio durante un año, todos los clubes presentaron, ahí reactivó y nosotros hicimos un trabajo de no arrancar solo con primera, sino que hicimos de mini-basket y hoy tenemos todas las categorías. El año que viene el proyecto es tener el equipo de, nosotros hoy tenemos mini-rojo y mini-azul de varones, y el año que viene tener mini-rosa, así que vamos a tener con una profesora, con sus categorías, tener un club entero, pero nada más que de nenas, todas nenas, monitora, entrenadora y todo el equipo desea de nenas. Muchas gracias, Chelo, y a seguir trabajando. No, gracias a ustedes y nada, bienvenido siempre, una alegría estar con ustedes cuando nos viene a visitar. Bueno, Rodri, se te llenó de chicos de Luján Barrientos, la parte más linda, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque uno prepara toda la semana un encuentro, más allá de que hay un fixture, una fecha definida, pero sí, junto con los otros profes, los otros clubes, tratamos de definir y tratamos de que salga esto, ¿no? Que los chicos jueguen, que compartan un sándwich y que vengan la mayoría a jugar. Es una época difícil, cambio de clima, muchos enfermos, viene medio complicada la mano, pero bueno, lo hablamos con Marcelo ese, pero bueno, organizando estos encuentros para que ellos vengan y jueguen. Se disfruta mucho, también lo disfruta la familia, vemos desde afuera el acompañamiento. Sí, es la idea, para mí es fundamental y es parte, es una pata fundamental dentro de que tiene que ver con el básquet, así que la familia siempre esté, que el padre, la madre, la hermana, el tío, hasta los abuelos, que vengan todos a acompañar a los chicos, porque es lindo que ellos estén jugando, más allá de que estén en la suya, ¿no? En su mundo, y que cuando miren la tribuna está papá, está mamá, un aplauso, una sonrisa, y después está lo otro también, porque necesitamos de ellos como para que les sirvan un sándwichito, o sea, necesitamos de eso también. El club lo hacemos entre todos, entonces eso es lo bueno, que vengan todos, la verdad que vengan a participar todos. El disfrute justamente, lo decías vos recién, lo del sándwich, no termina acá en la cancha, sino que después está el tercer tiempo. Sí, después comparten eso, sí, es histórico, de que, mira, yo tengo ya 33 años, ya te he dicho un viejo, pero no, de que mi época, de que era chiquitito también, la idea siempre era compartir algo después, porque más allá de que es un partido, que es madre y enferro en este caso, son compañeros, o sea, son chicos que juegan al básquet, entonces, con distintas camisetas, entonces la idea es que ellos después disfruten algo, un sanguchito, un alfajor y un jugo, bueno, lo que sea. Rodri, gracias, ya disfrutar. No, gracias a ustedes por venir, como siempre voy a agradecer que vengan y que se trasciende esta actividad, que cuesta mucho, si hablas con la mayoría de los profes, cuesta, es remontar todo el tiempo, pero bueno, que ustedes vengan y reflejen un poco de los encuentros de todos, ayuda, nos ayuda, así que gracias a ustedes por venir.